Hay un Dios Hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No es con la espada, ni es con el ejército, es con su santo espíritu No es con la espada, ni es con el ejército, es con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Se moverán, vas con su santo espíritu Vas con su santo espíritu Vas con su santo espíritu No hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con su santo espíritu 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 ¡Eh! ¡Eh! No es con espada, ni es con ejército, es con su santo espíritu No es con espada, ni es con ejército, es con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán